Los cristianos coptos miran con desconfianza al nuevo presidente. Durante la era de Hosni Mubarak sufrieron una fuerte discriminación y la llegada de un islamista al poder les inquieta. Solo representan a un décimo de la población, aunque son una minoría de millones. Y lo único que les consuela es la aparente llegada de la democracia a Egipto. Gracias a Dios este periodo se acaba, dice el arzobispo Salih Mata Sawiris. Esta es la primera vez desde hace 60 años que los egipcios elegimos a un presidente civil en las urnas. Desde la revolución del 23 de julio, en los años 50, todos los presidentes que hemos tenido han sido militares. Durante décadas se han sentido como parias, atacados y controlados por la mayoría musulmana. El último atentado que sufrieron fue el pasado mes de diciembre contra una iglesia en Alejandría. Y muy pocos confían en que las urnas cambien las cosas. Para nosotros no hay diferencias entre Ahmed Shafik y Mohamed Mursi. Lo que nos interesa es saber si el nuevo presidente respetará nuestros derechos. Hemos sufrido un atentado contra la iglesia de los dos santos y han ocurrido otras cosas en el Cairo. Pero nadie se ha interesado por nosotros. Lo que queremos es alguien que nos proteja. Eso mismo es lo que el domingo prometió hacer Mohamed Mursi. Era su primer discurso televisado. El tiempo dirá si el nuevo presidente cumple sus promesas.